El pelado comprando Ahí está el pelado comprando ¿Qué buscas maestro? Cerveza Cerveza Brahma No tengo acá No tengo Voy a buscar acá Cerveza Brahma Para reponer No hay maestro ¿Cómo? Sí, bueno Sí, ahí tenemos Sí, ahí tenemos que irme No hay Brahma Disculpe Disculpe, no hay Brahma Bueno, listo Gracias No me conoció Sí, ahí tenemos que irme Ahí uno de uno no lo llevo Cerve, cerve Agarre La que más le guste Cerve, cerve La que más le guste No, no se rompió ninguna Tenga cuidado, tenga cuidado no romper nada